Más que me lo hizo porque le digo ojalá que quiera un ratito por favor, amiga, por favor, Dios mío. Más que me lo hizo porque le digo ojalá que quiera un ratito por favor, Dios mío. Más que me lo hizo porque le digo ojalá que quiera un ratito por favor, Dios mío. Más que me lo hizo porque le digo ojalá que quiera un ratito por favor, Dios mío. Más que me lo hizo porque le digo ojalá que quiera un ratito por favor, Dios mío. Tu angelito soy yo, tu angelito soy yo, el baile y mi dedo. Tu angelito soy yo, tu angelito soy yo, tu angelito soy yo. Tu angelito soy yo, tu angelito soy yo, tu angelito soy yo. Tu angelito soy yo, tu angelito soy yo, tu angelito soy yo, tu angelito soy yo, tu angelito soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias!